Los 5 mejores detectores de humo, asegúrate de estar protegido. He comprado el Elro FS 1805 detector de humo con magnético adhesivas kit, blanco, dos piezas, set para mi casa y estoy muy contento con el producto. El diseño es muy moderno y es fácil de instalar. El detector de humo es muy sensible, y es capaz de detectar humo a una gran distancia. El kit también incluye unas adhesivas magnéticas, lo que hace que sea más fácil de instalar en la pared. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un detector de humo de calidad. He comprado el XSense Mini detector de humo para usarlo en mi casa y estoy muy contento con mi compra. El detector es fácil de instalar, y la batería de 10 años de duración significa que no tengo que preocuparme por cambiarla. Además, el detector está certificado TUBE en 14604, lo que me da una mayor confianza en su calidad. El diseño es moderno y compacto, lo que significa que no destaca en mi techo. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este detector de humo a cualquiera que busque una solución de seguridad fiable. He comprado el detector de humo Wi-Fi con batería de litio de 10 años detector de incendio sin alámbrico inteligente con función de silencio por aplicación en 14604 alarma de prueba para advertencia de incendio para mi hogar. Estoy muy contento con mi compra. El detector de humo es muy fácil de instalar y configurar, y la aplicación es muy intuitiva. La batería de litio de 10 años es una gran característica, ya que significa que no tengo que preocuparme por cambiar la batería cada año. La función de silencio por aplicación también es muy útil, ya que me permite silenciar la alarma de incendio si se activa accidentalmente. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un detector de humo de alta calidad. He comprado el detector de humo SmartWare SRM25010.044.62 para mi casa y estoy muy contento con él. Es fácil de instalar y el botón de prueba funciona perfectamente. El volumen de la alarma es de 85 decibelios, lo que es muy útil para despertar a todos en caso de un incendio. La batería incluida es una gran ventaja, ya que no tengo que comprar una por separado. El detector de humo es una excelente inversión para la seguridad de mi hogar. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un detector de humo de calidad. He comprado el Elrod FS-1801 detector de humo para asegurar la seguridad de mi hogar. Estoy muy contento con la calidad del producto. Está hecho de materiales de alta calidad y cumple con la norma europea en 14604. La instalación fue muy sencilla y los detectores se conectaron fácilmente. Estoy impresionado por la sensibilidad del detector, que es muy sensible a los humos. Además, el precio es muy razonable para un producto de esta calidad. Estoy seguro de que me ayudará a mantener mi hogar seguro y protegido. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!